Comenzamos con la información. Vámonos directo con la información. Mire, con la presencia de la senadora Annalilia Rivera, la presidenta de la mesa directiva, Alicia Bárcena, designada por el Ejecutivo Federal como titular de la Cancillería Mexicana el pasado mes de junio, compareció ante senadoras y senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores. Alicia Bárcena detalló que buscará implementar una diplomacia cercana, congruente con los principios de política exterior de este gobierno, con una agenda feminista. Dijo que apoyará la defensa de nuestros conacionales en Estados Unidos y se pronunció por la integración regional. No olvidemos que somos parte de la patria grande de América Latina. Para lograr una región progresista con vocación de igualdad y de justicia social, México busca una transformación regional profunda, dejando atrás modelos políticos, económicos y de desarrollo que profundizaron la desigualdad. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.